En el tema que viene el tema del Poder Judicial, entonces no tendrían por qué estar interviniendo de esa manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos, y eso no significa que deba haber tensiones. Gracias, doctor. ¿Por qué sugirió ayer a los diputados impedir, postergar la discusión de la Reforma Judicial? No se entendió bien la declaración que hizo Ricardo Monreal, es importante declararlo. Es lo que dijo, si ustedes la escuchan, yo ayer la escuché nuevamente, por si había alguna duda, es que lo que tienen claro ellos, ni siquiera porque yo se los diga, sino que es su función, es que tienen que cubrir los procedimientos establecidos en las canadas. O sea, que no se van a saltar ningún procedimiento, sino que va a ser conforme a derecho la aprobación de la reforma al Poder Judicial y otras reformas que están planteadas.